En mi caso conocí SN a través del Erasmus, hice el Erasmus en Polonia y allí ir a un país donde no conoces ni el idioma ni la cultura, de repente aparece SN que es un grupo de apoyo que te va a ayudar incondicionalmente, así que en ese punto conocí SN. También disfruté de su ayuda durante todo el curso y cuando volví a Valencia encontré que en la Universidad Politécnica también hay un grupo SN Valencia UPV dispuestos a ayudar a todos los estudiantes internacionales de la universidad. Yo conocí SN antes de irme de Erasmus, por ejemplo, por unos amigos que también casualmente se fueron a Polonia y me explicaron, sí, mira, hay una organización de estudiantes que te ayudan un montón cuando te vas de Erasmus, antes, después, en todos los problemas que puedas tener para alojamiento, los estudios, y la verdad es que está muy bien, también organizan viajes, conoces el país de donde vas y aprendes mucho con ellos, creas luego lazos que te van a durar mucho tiempo. Cuando nos vamos de Erasmus o queremos vivir esa experiencia también buscamos el contacto con estudiantes locales que puedan compartir contigo la cultura directa de ese país. Claro, cosas que por ti mismo tú no podrías, porque claro, por ejemplo, en el caso de nosotros que nos fuimos a Polonia los dos, llegas a un país que el inglés lo habla mucha gente, pero sobre todo gente joven, la gente mayor o en general en todas partes es el polaco, entonces tienes unas pequeñas dificultades que al principio para intentar acostumbrarte a ellas o intentar superarlas necesitas como una ayuda de alguien que sepa cómo afrontarlas y tú al principio no sabes. SN, que las siglas son Erasmus Student Network, yo he quedado muy impresionado con la palabra Network, porque realmente funcionamos como una red, estamos en 35 países de Europa, y aquí en España también hay 35 asociaciones en diferentes ciudades, y todos nos conocemos y compartimos material, ya que nosotros aquí trabajamos diferente material gráfico, para anunciar diferentes cosas, y ese comparto de información y demás funciona muy bien la Network como intercambio. SN te aporta muchas cosas que no vas a aprender en tu día a día en clase, el hecho de relacionarte con gente que no es de tu ámbito social, porque vienen de otro país, tienen otra cultura, costumbres, son cosas que son muy diferentes a las tuyas y te viene muy bien como para abrirte al resto de gente. Tenemos reuniones anuales, hay reuniones de la Federación de SN Spain, y después hay también reuniones formativas, en las que vamos para formarnos en cuanto a SN, y también esta educación no formal, que te ayuda mucho de liderazgo, o cómo hablar en público, cómo saber animar a la gente, motivar a la gente y demás, y esa educación no formal que no se consigue en las aulas. SN, por ejemplo, nos estamos dando cuenta que nos está aportando muchísimo. Aquí en SN, además, como formamos el equipo, personas de todas las facultades, aprendemos unos de los otros, ahora puedes ayudar o aprender en un comité gráfico, que quizá no has tenido la oportunidad de aprender Photoshop o diferentes tipos de diseño gráfico, pues hay unas personas que han estudiado eso y que están encantadas de enseñarte, y es otro aprendizaje que es genial. Y no solo aparte de diferentes escuelas, sino también de edades. Somos una asociación con un rango muy amplio, en plan, desde gente que acaba de entrar en la carrera hasta en primer o segundo de carrera, a gente que ya ha acabado la carrera, el máster y tiene ya cerca de la treintena, entonces empezamos de los 19 así hasta gente de los 30, entonces las experiencias que puede aportar cada uno a la asociación, y entre nosotros es muy amplio. Tenemos muchas actividades sociales, hace poco fue la semana del social Erasmus, que decimos nosotros, y es de recogida de alimentos, ayudamos en protectoras de animales, acudimos a escuelas para que los Erasmus cuenten su cultura, los niños de las escuelas, en plan, si viene un Erasmus de Alemania, pues cuenta comidas típicas, bailes, en plan, ¿qué es lo típico de Alemania? Entonces, es mucho. ESN es una organización, estamos aquí, somos voluntarios, somos todos estudiantes y nuestro lema es estudiantes ayudando a estudiantes, es el lema de ESN Internacional, y realmente es así, así funciona. Así que si colaboras con nosotros, vas a poder ayudar a estudiantes de todos los países del mundo, que estarán muy agradecidos de que lo hagas, y la experiencia personal que te lleva, poder ayudar y después ser ayudado, es inmejorable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!